Con mambo, ay mambo, llene, que yo te traigo a tu sabor Echí, baila el ritmo, con mambo y babuancó Rico, ay, rico, ay, rico, ay, va que a bailar Que te lo traigo y te va a usar Echí, baila el ritmo, con mambo y babuancó Cielo, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!